Y aún lo sienten alrededor Aún no entienden el porqué de su aprehensión Pero solución es una misión Mil confusiones que aprovecha un perdedor No tiene nada más que su propia fe No tiene nada pero en agua hay que creer Todos sus tiempos hoy podrán alquincener Las emociones controlan para así vencer Esos pecados que los condenarán Las tentaciones que son fruto de la valor Prometió un hombre en la esencia Alcáenzó Lo adoptaron su salvador Los ha llenado con promesas de redención Falso Mesías, intercensor Falso su nombre y hasta falsa su oración Una esperanza es lo que viene en él La esperanza de llegar a el enemigo Y pudieron cambiar su forma de ver Aquellos bienes que han llegado a poseer Están dispuestos atrás a sacrificar Todos sus sueños sin dejar su vida atrás Con una meta la esencia Alcáenzó Con una meta la esencia Alcáenzó Y llevará Y llevará Tiempo indicado para la fe demostrar Maño de sangre Es necesario para poderlo salvar Y no lo ve Y no lo ve Pues ese hombre les ha dado a comprender Mensajes de fe Que los impulsa a sus almas ofrecer Y están dispuestos hasta sacrificar Todos sus sueños sin dejar su vida atrás Con el deseo la esencia Alcáenzó Falso Messías Falso Messías Falso Messías Falsas promesas de redención Y llevará Y llevará Y llevará Tiempo indicado para la fe demostrar Daño de sangre Es necesario para poderlo salvar ¡Suscríbete al canal!